Efectivamente, a partir de la semana pasada, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, junto al Ministro de Economía, Sergio Massa, hizo anuncio de esta nueva medida, que es un refuerzo alimentario para adultos sin ingresos, que se puso en marcha a partir de ayer, lunes 24, la inscripción, y que va a continuar durante toda esta semana y la semana próxima también. Lo que nos gustaría dejar en claro, que esto no es un refuerzo de ingresos o un IFE, como venían siendo los anteriores, sino que tiene condiciones totalmente distintas, y que la inscripción no solo es presencial, sino también puede hacerse por página de ANSES, que de paso la recordamos, es www.anses.gov.ar. ¿Quiénes acceden a este refuerzo en esta oportunidad? Personas de 18 a 64 años que no tienen ningún tipo de ingresos, que no tienen ningún programa provincial, municipal o nacional, es decir, mamás y papás que sus hijos cobren asignación universal por hijo no acceden, pensiones no contributivas, jubilaciones, destinatarios del Progresar, del programa Potenciar, y todos aquellos programas de la cartera nacional, provincial y municipal, eso genera una incompatibilidad. También hace un cruce socioeconómico vinculado a automóviles, automóviles, casas, con las diferentes bases de datos de los diferentes organismos municipales, provinciales y nacionales, y también no tienen que tener obra social o prepaga. Esas son las condiciones, tampoco ser monotributista, no ser empleo registrado, no ser monotributista social, es decir, es una política más focalizada, y lo que hace por ahí el gran volumen de gente es que mucha gente se llega a consultar, a ver si le corresponde, pero a veces no todos pueden iniciar el trámite. El día hemos visto que la gente es muy temprano, se llega hasta la oficina de ANSES aquí en Belleville, vos nos recomendar esto, porque a la hora que estamos ahora no hay nadie. Exactamente, nosotros hoy por ahí le decíamos a la gente que me contaban que vinieron a hacer cola más temprano del horario que nosotros ingresamos, que es a las 8 de la mañana, no, que vengan desde las 8, que se va a atender a todo el mundo, pero que no vengan a hacer la cola tan temprano porque no es bueno para ellos tampoco. Por ahí, 3, 4 horas haciendo cola fuera de las oficinas y después en un ratito se los hacen. Exactamente, así que estamos pidiendo eso y que se queden tranquilos que hay varios días de inscripción que también se va a poder hacer por la página, ayer sabíamos que la página estuvo un poco colapsada, eso tiene que ver con cuando se inicia cualquier tipo de política, los primeros días son complicados, pero después va tomando cierta normalidad.